Buenas, bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir déjalo fluir y vamos a ver que nos están diciendo las energías el día de hoy, vamos a comenzar bueno enfrenta la vida con valor, no permitas que tu mente te haga dudar de ti porque vas a tener mucha fuerza y vas a tener que agradecer mucho, pide y agradece primero agradece y luego pide, vas a estar definiendo tu futuro si los camines se cerraron, se van a estar abriendo otros mejores mira, yo veo que vas a estar analizando mucho las cosas mucho vas a analizar las cosas, esto puede ser amoroso puede ser tu vida personal, puede ser tu trabajo, lo que estás haciendo el momento de tu vida que estás viviendo en estos momentos todo lo vas a estar como analizando mucho sin embargo, vas a tomar grandes decisiones y vas a tener la fuerza sin miedos de ir para adelante algo vas a hacer, algo va a aparecer porque va a haber inclusive algún tipo de propuesta alternativas que van a estar apareciendo ¿por qué? porque estamos atrayendo estamos atrayendo por eso te digo, no permitas que tu mente te haga dudar no vas a dudar pero puede ser que en algún momento dudes eso tiene que ver también con tu trabajo con lo que estés haciendo con lo que quieres hacer de ahora en más porque siento que va a haber como un antes y un después y esto dice, bueno, ¿qué hago a partir de ahora? bueno, a partir de ahora hacia adelante el pasado ya se fue, ya no lo tengo tengo el presente y miro hacia el futuro así te veo entonces es muy importante es más, si tú estás en un trabajo que no te reconocen vas a ser muy reconocido, reconocido así que los pequeños momentos de la vida los pequeños momentos del presente los puedes cambiar y eso va a cambiar tu futuro vas a tomar grandes decisiones y también veo que puede ser que hay alguien acá en tu vida en general puede ser tu trabajo también puede ser que hay algo que tienes que hacer y tú crees que no tienes fuerza que tienes que hacer un cambio o que tienes que doblegar una situación también o una persona también vas a tener la fuerza de hacer todo eso y mucho más y vas a aprender mucho de alguien siento que hay alguien que va a marcar también tu futuro alguien va a marcar tu futuro y tiene que ver con tu trabajo con tu talento tal vez te enseñe algo va a marcar mucho tu futuro pero de buena manera, ¿no? por supuesto así que me encanta también veo que vas a estar pensando en la parte amorosa y te digo algún secreto siento que vas a estar pensando en alguien pero también es como que hay algo que va a estar pasando que es como alternativas hay alternativas por eso no hagas nada escucha este video porque es muy fuerte lo que vamos a hablar hoy porque va a haber como alternativas o vas a estar eligiendo entre dos personas o de pronto vas a saber vas a saber que quieres hacer con alguien algo así, ¿se entiende? es como que vas a estar ganando una batalla del amor sin hacer prácticamente nada sin pelearla porque estamos con la fuerza sin pelearla porque por todo lo que has hecho alguien está llegando a esas conclusiones también alguien te mira de lejos alguien está llegando a esas conclusiones todo lo que has hecho a nivel amoroso para mí es como que se le corre el velo de la verdad que no lo veía bueno, se le está ocurriendo el velo y va a llegar a conclusiones por eso me dice que vas a estar ganando batallas del amor sin prácticamente pelearla esto por supuesto no es para todos es especialmente para aquellos que están pensando en alguien y ahí alguien está como siempre de a poco siento que es alguien que a nivel amoroso te daba poco que tú hacías todo y la otra persona prácticamente no te daba nada bueno, por eso estás ganando la batalla porque ahora esa persona recibe muy poco muy poco, muy pero muy poco así que te digo la verdad yo siento que si tú crees que hay alguien a nivel amoroso que se ha terminado me dicen que no por una cuestión de karma esto se tiene que resolver por una cuestión de karma el karma no es algo malo es algo que tienen que vivir algo que falta vivir todavía le falta vivir algo todavía ojo, no digo que sea para todos bueno, vamos a continuar bueno bueno, mira hay karma una carta que representa karma pero puede ser algún signo de agua algún escorpio algún cáncer algún piscis también puede haber pero muchas ilusiones también te vas a hacer algo va a pasar que te va a dar muchas, muchas ilusiones y la verdad sale a la luz está pensando en ti obviamente claro, la verdad a veces es dolorosa para que le corra del velo de la verdad algo doloroso le pasó porque algo doloroso hubo entre los dos también entonces hay algo ¿sabes lo que pasa? o lo que siento mejor dicho que si es alguien de tu interés es como que cuando se conocieron cuando se juntaron cuando esto pasó es como que se transformaron las almas las almas ya no fueron las mismas las almas ya no son las mismas y de pronto tú lo sabes y hay alguien que también lo sabe ahora ahora se da cuenta de eso que esa transformación esa vida en común o ese contacto que han tenido han transformado la vida de dos personas y no se dio cuenta en su momento y ahora se da cuenta bueno por eso piensa en cosas y piensa en hechos que han pasado incluso puede pensar en la intimidad que han tenido contigo en algunos casos para aquellos que están solos o solos siento que hay algo muy interesante que va a estar pasando si estás solo o solo porque van a vivir no te muevas de ahí porque van a vivir un momento muy transformador y puede haber intimidad también casi casi de la nada puede haber intimidad aunque no estés con nadie puede haber intimidad no digo que sea para todos pero va a haber cuando hay intimidad no digo solamente lo físico siento que va a haber una conexión muy muy profunda con alguien a eso también algo muy profundo que vas a vivir puede ser físico o espiritual es como que van a tener un pequeño contacto también veo los que están solos o solos van a tener un pequeño contacto pero ese pequeño contacto va a ser la diferencia va a ser la diferencia porque hay mucho karma en la lectura de hoy por eso es una lectura muy profunda porque puede ser los que estén solos o solos conozcan a alguien o estén conociendo a alguien y ya se conocen de otras vidas y de pronto es como que en ese contexto se van a reconocer o en esa intimidad se van a reconocer ¿se entiende? y eso te va a dar muchas esperanzas lo que sí le digo a todos ustedes cuidado así como te digo no te muevas escuché este video no hagas nada no hagas nada bueno las ilusiones están bien pero tienes que pisar firme ¿sí? es decir las cosas que las cosas se vayan desarrollando lentamente no te apresures a pensar que está todo bien o está todo bárbaro no tienes que ir lentamente no es que vaya a pasar nada simplemente es que tú sabes cómo es el amor bueno te vas a ilusionar eso seguro bueno vamos a continuar a ver hay alguien que está demorando el asunto y puede ser algo personal también algo que te está pasando o te va a pasar va a haber alguna circunstancia personal tuya puede ser amoroso o no que de pronto esté un poco inestable que de pronto es como que no vas a saber bien qué hacer no te preocupes simplemente deja que el destino entregue ese problema a Dios siempre digo entregue los problemas a Dios porque te va a resolver las cosas de manera mucho más fácil y mucho más simple a través de los ángeles a través de oraciones como quieras hacerlo porque veo que va a haber una circunstancia un poco no difícil tal vez inestable digamos y de pronto no vas a saber qué hacer bueno deja que fluya todo porque se va a estar solucionando en la parte amorosa también veo que siento que los dos no importa quién siento que ustedes dos perdón puede ser alguien de tu interés o alguien nuevo van a tener que arriesgarse van a tener que dar un salto de fe al amor y siento que hay alguien que tiene que hacerlo que tú ya lo has hecho si es alguien de tu interés ya lo has hecho y alguien no Dios a fe pero si es alguien nuevo en tu vida veo que van a tener que dar ese salto de fe que tiene que ver con el amor puede haber algún viaje también puede ser que conozcas a alguien en un viaje pero un viaje significa a ver que vamos de una ciudad a otra o de una punta a la ciudad a otra también dentro de la ciudad que vas a algún lugar de una punta a la otra ahí conoces a alguien que hay un viaje básicamente siento también que hay algo que tú tienes que hacer hay como un sueño hay algo que tienes que hacer que está relacionado con un viaje también para alguno de ustedes ¿no? que no te atreves a hacerlo un viaje o algo así bueno tienes que hacerlo porque va a ser un viaje muy importante veo que hay un viaje para ti que va a ser muy importante en todo sentido no a nivel amoroso tal vez a nivel personal espiritual algo importante que va a estar pasando bueno vamos a continuar a ver a ver salen las espadas muchas espadas bueno a ti te quedaron las espadas las espadas atravesadas en algunas circunstancias amorosas pero hay alguien que tiene toda la verdad y tiene toda la respuesta y ya tiene toda digamos la luz con respecto a ti ya sabe lo que tiene que hacer contigo ya sabe perfectamente lo que siente contigo a nivel amoroso es alguien que siento que hace mucho tiempo que pasó o por lo menos hace un tiempo y sin embargo es como que esto quedó sí como dormido es un amor que quedó dormido eso es lo que siento quedó dormido pero que de pronto ninguna de las dos partes quiso mover pero ojo te digo esto también veo que hubo muchas situaciones en las cuales confrontaste a esta persona porque no sé siento que sacaba ventaja que desaparecía o que aparecía o te decía una cosa que era mentira o que de pronto como que tomaba ventaja o tal vez manipulaba la situación o que hacía algo que era muy destructivo algo así siento bueno por eso digo tal vez mentía básicamente o desaparecía aparecía desaparecía la cuestión es que esta persona ahora ahora tiene la verdad siente las cosas sabe lo que quiere contigo a nivel amoroso pero vamos a ver porque yo no siento que tu vida es que sí ojo no digo que sea para todos siento que tú tienes que tener cuidado porque esta situación que estaba dormida está despertando va a despertar en algún momento en algún momento va a despertar así que bueno tienes que tener un poquito de paciencia y básicamente definir si realmente este tipo de personas la quieres en tu vida o no eso ya queda a tu criterio bueno vamos a continuar bueno yo veo también que algunos están no pasándola muy bien digamos en la parte económica tal vez la está pasando mal tal vez algún tipo de carencia perdón tal vez te sientes triste porque la parte económica no está yendo bien escucha muy bien tienes que volver a la fuente a las cosas que te gustan a las cosas del corazón qué es lo que te nace hacer qué es lo que tú crees que puedes hacer para complementar tu trabajo para comenzar un negocio nuevo si tienes un empleo no hace falta dejar el empleo puedes hacer algo más porque siento que hay como nuevo trabajo una nueva posibilidad pero tiene mucho que dar mucho potencial y te van a estar mostrando ese potencial tú tienes que descubrirlo también tiene mucho que ver con algo que has hecho en el pasado y puede ser que lo hayas dejado también así que tiene posibilidades muchas más posibilidades de las que tú crees a nivel económico veo que vas a triunfar en algo así que no te preocupes si estás triste por esto vas a triunfar en algo que te importa que tiene que ver con el pasado con tu talento bueno uy dios mira esto tenemos los amantes y espadas por todos lados el dolor no es tuyo el dolor es de los dos y siento que hay alguien acá que realmente no solamente quiere decirte quiere venir a decirte las cosas de una manera que te va a asombrar sino que también está como llorando como arrepentido arrepentida de algo que pasó contigo que tendría que haberlo hecho de otra manera tal vez hubo traición pero yo te veo muy definido o definido como que inclusive vas a soltar algunos van a estar soltando es más puede ser que una decisión ya la tomaste por ejemplo que sueltas y de pronto aparezca alguien y te quiere como decir una cosa que te emocione mucho te va a emocionar porque siento que va a haber como una conversación que te va a emocionar mucho siento que esa es la persona que que está viendo la verdad que está preocupada como que está arrepentida como que hice por qué hice por qué se dio de esa manera quiere revertir esta situación pero acá está va a hablar esa conversación está pendiente obviamente pero va a hablar de otra manera sin embargo no siento que algunos de ustedes levanten digamos levanten la barrera porque hay una barrera que has bajado que estás a punto de bajar a nivel amoroso y de pronto cada uno verá pero esa persona te va a decir la verdad decirte las cosas lo decía pero básicamente bueno lo que pasa que esa persona está luchando con sus demonios estuvo luchando con esos demonios ¿qué son los demonios? los demonios son sus propios instintos tal vez instintos se dejó llevar por los instintos se dejó llevar por la tentación por cosas bajas algo así bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura del día de hoy bendiciones love 7 21 22 22 22